Música Mi nombre es Jonathan Monilla Yo tengo 10 años y hago parte de la Escuela de Formación Arte de Brasil Y quiero invitar a toda la comunidad a que aprendan varias cosas Que es muy chévere y muy divertido y es un profesor muy atento Música Bueno pues si les gustó nuestro trabajo, nuestras labores que hacemos aquí con los niños Entonces los invito a que participen los martes y los jueves de 2 a 5 de la tarde Las inscripciones las recibimos acá Fuebo y reitero, la invitación es para los niños, para los jóvenes y para los adultos Música 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 Música